Mujeres, llegó la mujer del futuro, brapo. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo están mujeres del futuro? Vamos a empezar un nuevo reto, qué emoción, qué alegría. Vamos a empezar un nuevo reto y empiezo con esto. Dios es dueño del futuro y como Dios es dueño del futuro, entonces yo creo y yo confío y yo sé que así es, así será. ¡Me perdí! Ahí, a ver, Dios es dueño del futuro y como Dios es dueño del futuro, yo lo creo y como yo lo creo, yo lo puedo ver. Entonces vamos a ver esta manifestación de Dios en nosotras. Vamos a trabajar en este reto, me gustaría que trabajáramos en este reto de 45 días, hoy es el día número uno, hoy es el día número uno de 45 días que vamos a tener felices, felices. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Llegar al cielo, llegar al cielo y decir, ¡ay, qué rico! Llegué al cielo, qué emoción. Todo lo que me demoré para estar en el cielo. Entonces, así es. Bueno, mujeres, como estoy en mi tableta, si ustedes me pueden ayudar a compartir, vamos a compartir este taller para que las personas se unan. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo y qué rico, muchachas. A ver, que es que como estoy, a ver, así, así, ahí. Y voy a mirar para allá porque estoy haciendo desde mi tableta y la computadora la tengo acá. Entonces tengo que mirar, tengo que voltear la mirada. Entonces, primero, ¿de qué se trata este reto? Segundo, ¿cómo, quiénes pueden participar en el reto? Tercero, ¿quiénes pueden participar en el reto? Cualquier persona que quiera participar en el reto lo puede hacer. ¿Cuál es la condición? Querer hacerlo. Marimelda, ¿solo mujeres? No. Si usted es hombre y lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero yo estoy orientada a la mujer, a la mujer que tenga problemas de depresión, que tenga problemas de angustia, que tenga problemas de rabia, que tenga problemas de que no sabe qué hacer con su vida, que tenga problemas, digamos, ese tipo de problemas más que todo. Somos los que estamos trabajando. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Voy a estar mirando allí para poder ver quién me entra y quién no, porque quiero estar en esa parte. Bueno, ¿por qué el reto dura 45 días? Que eso siempre lo explico cuando vamos a comenzar el reto. El reto dura 45 días, mujeres, es porque en 45 días se forman nuevas redes neuronales. Nosotros, el cerebro es un órgano biológico, tenemos una mente, y este cerebro tiene una masa muscular, y esa masa muscular para crear nuevos programas, para crear nueva información, se demora 40 días científicamente comprobado a nivel de la neurociencia. No lo digo yo, lo dice la neurociencia, y lo dicen los neuro... que saben de neuro... de neurociencia. Entonces, por eso hacemos retos de 45 días. ¿A qué horas es el reto? Va a ser todos los días a las 11.11 hora New York en Colombia, y cada uno mirará la hora para no alargarme. ¿Qué vamos a trabajar en este reto? Vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a aprovechar que estamos en crisis. ¡Qué emoción! Bienvenida a la crisis. Amo la crisis. Me gustan los retos, me gusta. Y yo creo que esa es una de las tareas que hemos estado haciendo, y es prepararnos para esta crisis. ¡Qué rico! Amo las crisis. Amo la crisis porque la crisis es una oportunidad. La crisis es una oportunidad. ¡Se me partió mi corazón! Estoy en crisis, pero ¡qué rico! No, bienvenido, porque cuando se parte el corazón, cuando tú partes tu corazón, tú puedes llenarlo de otra cosa diferente. Ah, es que es muy temprano en México, las 9 y 11 de la mañana. Es muy temprano. Bueno, vamos a... Hoy quiero que vamos a hacer la primera hoja. Acuérdese que tienen que tener un cuaderno donde tengan los próximos 45 días. Los vamos a escribir nosotras. ¿Quién va a escribir los próximos 45 días en el cuaderno de Viviana? Viviana. ¿Quién va a escribir en el cuaderno de Luisa? Luisa. ¡Qué bacano! ¿Y quién va a escribir en el cuaderno de Marimelda? Marimelda. ¿Y por qué? Porque Dios es dueño del futuro. ¡Ah, qué bacano! ¡Me gusta! Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé revelaciones. Porque Dios... Mira, es que ese Dios es tan bacano. Yo amo a Dios. Yo lo amo. Yo estoy enamorada de ese Dios que es hermoso, que es divino, que es precioso. ¡Ay, María! Muchachas, ayúdenme a compartir en el grupo de WhatsApp si me ayudan a compartir, por favor, este taller. Ok. Marimelda, no se me emocione tanto y vamos a dar la estructura de lo que va a ser este reto de 45 días. Yo tengo 45 días de aquí para adelante tengo una cuarentena para yo trabajar y reprogramar mi mente. ¡Bravo! ¿Por qué 40 días? Porque 40 días se demora el cerebro para formar nuevos programas y yo necesito reprogramar mi cerebro, mi mente. Y voy a utilizar unas herramientas que he ido trabajando con anterioridad. Y antes de nacer, ya Dios me había elegido a mí, te había elegido a ti para que nos preparáramos para esta crisis. ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Listo! Primer punto. Segundo punto. Dios es el Padre. Óigame, escúcheme. Anote ahí. Dios es el Padre. Dios es la Corona. Entonces, Dios es autoridad. Dios es el Padre. Dios es autoridad. Dios es el Rey. Dios es el... Entonces, yo quiero que mi Corona voy a tener una Corona de Fe. ¡Muchachas! Me gustaría ponerme una Corona de Fe. Voy a poner una Corona de Fe. Me la estoy imaginando. Ustedes están trabajando la visualización cuántica. Entonces, vamos a imaginarlos. Me gustaría ponerme una Corona de Fe. ¿Cómo hago yo una Corona de Fe? No sé. Me gustaría como ponerme acá una Corona de Fe. ¡Ay! Me voy a comprar una Corona, muchachas. ¡Qué rico! Bueno, no. Tranquila, María Imelda. Tarea. Consígase una Corona y va a ponerse una Corona acá. Una Corona de Fe. ¡Listo! Entonces, vamos por partes. ¿Qué vamos a trabajar? Entonces, primero vamos a trabajar las herramientas que vamos a utilizar para sobrevivir en esta cuarentena. ¡Listo! Y hoy es el día número uno. ¡Qué emoción! Esto parece como que hubiéramos hecho antes el diseño y el plan divino de Dios y nosotras preparándonos para la cuarentena. ¡Bacano! ¡Me gusta! ¡Me gusta esta vaina! ¡Listo! Primero, tengo que entender que una crisis es cuando se me parte mi corazón. Esto es una crisis. Se partió el corazón. Entonces, yo voy a mirar que la crisis es un proceso de adaptación. La crisis es un proceso emocional que estamos viviendo porque hay una pérdida. ¿Hay una pérdida de qué? De salud. Hay una pérdida de empleo. Hoy acabé de recibir varias noticias. Han dado lay-off en muchas compañías y viene una angustia, y viene un miedo, y viene un proceso que también lo vamos a aprender. Entonces, es una crisis. ¿Por qué? Porque yo tengo un empleo. Nosotros tenemos que pagar luz, agua, teléfono. Tenemos que pagar la renta. Tenemos que pagar las facturas. Inclusive, aquí tengo una factura que tengo acá. Tengo un ticket que me pusieron que no lo he pagado y lo tengo que pagar. Tengo que pagar la luz, la energía para marzo 24, y hoy es día 20. Y me empieza a generar una crisis. ¿Por qué? Porque entonces no hay... Las empresas están cerradas, no hay movimiento de dinero, no hay flujo de dinero. Y quién va a pagar esta factura si es con mi trabajo, ahora qué voy a hacer. Y nada más. Yo estaba feliz porque había acabado de salir de bancarrota. Fíjense cómo es la vida. Me demoré... Oh, my God. Me demoré para salir de la crisis que hubo en el año 2010. Me demoré 10 años para salir de la crisis. Apenas voy sacando la cabecita y apenas voy como diciendo, ¡Ay, qué rico volví! Pagué bancarrota, muchachas. Miren, ya pagué la bancarrota. Declarada libre de deudas. Jueh, Julia, y apenas me acaba de llegar aquí otra que dice, crisis, coronavirus, y me atacan por la cabeza, por la corona, porque no pusieron pies virus, no pusieron pies virus, sino coronavirus, me atacó la corona. Apenas yo estaba sacando la cabeza. Apenas estaba sacando mi cabeza, muchachas. A las pruebas me remito, yo no me estoy inventando nada. Yo ya he vivido crisis. Yo ya sé qué es estar en bancarrota. Yo ya sé qué es que te quiten la casa. Yo ya sé qué es que te quiten el carro, que se lleven el carro la grúa. Yo ya sé qué es vivir en el infierno. Yo ya sé qué es quédame sin nada. Yo ya sé qué es que el banco te diga, te quito la casa porque no pagas. Te quito el carro porque no pagas. Y yo ya sé qué es vivir en la mentira, en la falsedad, en un carro del año cuando no tengo ni con qué pagarlo. Yo ya sé qué es vivir arreglada con el pelo postizo, que ahora no tengo ni con qué pagarlo. Entonces me tocó mejor ponerme mi pelo normal. Ya sé qué es tener uñas postizas y no tengo ni con qué pagarlas. Yo ya sé qué es vivir en la mentira. Y cuando tenemos una crisis decimos, fue Julia, bancarrota. No me la estoy inventando. Salí de bancarrota marzo 9 del 2020. No, pero qué casualidad es, querida. ¿En serio? Congratulación, Marimelda. Acabas de salir de bancarrota. ¡Bravo! ¡Crisis! Acabé de salir de bancarrota. Y llegó otra crisis. Y esta se llama coronavirus. ¡Ay, no! La factura. Y no hay trabajo. Y hay que pagarla para el 20 de marzo. ¡Ay, qué angustia! Eso sí es una crisis. Y yo que yo ya estaba pensando que yo ya estaba saliendo de la bancarrota. Y que yo ya iba a hacer los sueños realidad. Porque iba al súper. Mira, la cabeza. Uy, como nos están dando de duro en la cabeza. Y yo toda la vida he sentido en la cabeza que me aplastan. Toda la vida lo he sentido. Apenas voy saliendo. Pero si lo acabo de vivir. Pero mira. Marzo 20 del 2020. ¡Congratulación, Marimelda! ¡Congratulación! ¡You successfully completed! ¡You charper tre... En inglés. ¡Ay! Se me enredó hasta el inglés. ¡Congratulación! 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 ¡Successfully completed! ¡You charper tre... ¡Bankruptcy! ¡Oh, my God! Se me va a caber una calza. Una mujer que ha salido de la bancarrota. Que fui juiciosa. Que pagué mis deudas. Que hice todo el proceso. Que me hice cargo de mí. Que apenas voy a sacar la cabecita. No me la dejaron ni sacar. Uy, muchachas. Que si nos duele la cabeza. Claro que nos duele la cabeza. ¿Saben cuánto me demoré para salir de esto? Textualmente, esta bancarrota empecé en el año 2010. Me demoré 10 años para salir de la bancarrota. Mental, física, espiritual. Yo estuve en el infierno con depresión por mucho tiempo. Hasta que mi mamá cuando se murió. Yo dije, María Imelda, pilas pues. Vamos a salir de esa bancarrota. Y me hice cargo. Y miren, y aquí a la prueba me remito. Y apenas estoy sacando mi bella y hermosa cabecita. Porque siempre me he sentido como un huevito. Como un huevito. Como un pollito. Que va sacando la cabecita. Y apenas va sacando. La mataron. La pisaron. Y ahora se llama coronavirus. ¡Qué maravilla! La mujer del futuro la ha vuelto a suicidar. La han vuelto a matar. Bueno, mujeres. Entonces, María Imelda. ¿Usted tiene las herramientas para salir de la crisis? Y para sobrevivir de la crisis. Claro que sí, mi amor. Yo me he preparado. ¿Sabe por qué? Porque ya lo viví. ¿Sabe que a mí esta crisis no me asusta? ¿Sabe que yo ya estuve en el infierno? ¿Sabe qué? Yo ya sé. Que si usted no se pone las pilas. En esta crisis. Usted lo que va a resultar es con depresión. Heart attack. Una muerte prematura por un infarto. Una muerte no se va a morir del coronavirus, sino del susto. Usted se va a morir desde infarto, no de gripa. Va a perder todo porque no está preparado emocionalmente y cree que usted es muy de malas y como le faltó fe y entonces vivía en el paraíso, no en el paraíso, porque usted se fue del paraíso, sino que usted se fue y dijo, no, yo con mis propias fuerzas haré todo con el trabajo. Y ahora no hay trabajo. Qué bacano, ¿no? Ahora no hay trabajo. Y entonces, ¿con qué vamos a pagar esto? Marimelna, otra vez va a quedar en bancarrota. Esto es un golpe abajo, un golpe, pero de los duros, 10 años, textualmente me demoré en este país para salir de bancarrota y no tengo nada porque apenas acabé de pagar la deuda. Y me acaba de llegar otra que me dice, hay que pagar esta factura y no hay trabajo y no hay ingresos. Y hay que pagar esta otra que tuvo un ticket y tampoco hay ingresos. Y hay que pagar esta otra que me enfermé del estrés del hospital y tampoco la he pagado y hay que pagarla en marzo 3 del 2020. Bueno, esa es la historia del María Imelda. Pero me gustan las historias, ¿sabes por qué? Porque yo no te estoy hablando de que leí en un libro que la crisis y que leí lo que Albert Einstein decía de la crisis, que se las voy a leer. Y decía de la crisis lo siguiente. Albert Einstein. Hermosa, divina, preciosa. Vamos a, voy a leer lo que dice Albert Einstein de la crisis. Pero yo la he vivido en el 2020 y él habla de la crisis. Estamos hablando de la crisis. Si encuentro, puede ser que lo iba a leer, pero bueno, como siempre se me pierde. Amigas. Bueno, no sé qué lo hice, como cosa rara. Que no sé, se me perdió. Ya lo iba a leer, pero bueno. La crisis es una gran oportunidad para mirar las cosas. La crisis es la gran oportunidad para cambiar los programas. La crisis es una gran oportunidad para que me lleguen revelaciones de Dios. Y para eso que es por la corona. Entonces, ¿sabe qué padre mío, hermoso, divino? Yo ya me le rendí a usted hace 10 años. Y me da ganas de llorar. Y voy a llorar. El que nunca ha vivido una crisis, puede ser que esté asustado. Y diga, uy, ¿qué es esto? Porque mi hijo no ha vivido una crisis. Mi hijo no sabe que... Ay, me dio... Me va a dar lloradera. Porque no había visto ese papel. Yo no lo había visto. Yo no sé por qué resultó de papel aquí. Porque la organizada de María Inmenda tenía el papel aquí de la crisis. Y no iba a hablar de eso. Pero bueno, Dios es así. Y Dios muestra revelaciones así. Entonces, vamos a hablar de eso. Ok. Yo viví muchas crisis. He vivido la crisis del narcotráfico en Colombia cuando yo tenía 20 años. Que uno pasaba. Y cuando pasaba, ponían una bomba en las droguerías, no sé qué. Y entonces me tocó la primera crisis, la segunda crisis, la tercera crisis, la cuarta. Y la última fue esta. Donde pagué esta bancarrota. Ya estoy lista. Y ahora hay otra crisis. Y entonces la pregunta es, ¿vas a volver a caer en bancarrota? ¿O qué vas a hacer? Listo. Esa es la primera pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué es crisis, María Inmenda? Crisis es cuando tú tienes una pérdida, una pérdida de trabajo. Hay lay-off. Aquí en Estados Unidos acabé de escuchar una persona que me acabo de decir, me dieron lay-off. Echaron a todas las personas de la empresa, solamente quedaron tres. Hay lay-off. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países. Porque la crisis trae progreso. Perfecto. La crisis es una pérdida de una información y que se parte el corazón. Estamos partidos. Se nos parte el corazón. Y fuera de eso, esta crisis es de la corona, donde casi siempre hemos salido de una crisis y vienen, parecemos un huevito. Apenas va saliendo el huevito, le llegan y ¡prrón! Y le apretan la cabeza, la corona y la volvieron a matar. Albert Einstein. Perfecto. Listo. Resulta que en este proceso de crisis, como yo ya lo he vivido, lo viví hace diez años y me puse sensible y me dieron ganas de llorar, pero no lloré, porque tengo que saber manejar mis emociones y tengo que entender que hay unas etapas para las emociones. Y esas etapas para las emociones son herramientas que vamos a aprender en este taller para que nosotras podamos manejar las emociones y saber que la crisis no solamente me ocurre a mí y que ya hoy no voy a decir que esta crisis ocurrió porque yo tengo un programa ancestral, porque tengo una maldición, porque yo pensaba hace diez años que yo había sido cagada por un pájaro, que a mí me había cagado un pájaro y que yo había nacido de malas y que yo nací pobre y moría pobre y que yo tenía programaciones ancestrales de pobreza. Y entonces yo me la creí y me dio depresión porque pensé que yo no sabía hacer bien las cosas. Pero hoy me estoy dando cuenta que no es así, no es así, porque puede ser una factura de doscientos treinta y cuatro dólares que yo tengo que pagar para mañana, pero también puede ser que sean dos mil millones, dos mil o no sé, es un problema que ya lo vamos a vivir. Todas las personas, independiente de si es ancestral o no es ancestral, si es programación o no es programación. Entonces, estoy entendiendo, el primer concepto es que es una crisis. Segundo, voy a vivir el proceso y las, digamos, las etapas de las emociones. Tenemos que entender que somos humanos, que estamos siendo aplastados por una corona, pero que se llama coronavirus y que ese virus entra a mi corona y mi cerebro no tiene sino, es binario y no tiene sino una opción. Y nosotros ayer habíamos hablado de algo muy importante. Entonces, yo voy a dar, digamos, como los puntos que vamos a trabajar en los cuarenta y cinco días y luego vamos durante los cuarenta y cinco días vamos trabajando punto por punto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver qué es la crisis y vamos a hablar, obviamente, de, vamos a contar historias de las crisis, nos vamos a acordar cuando tuvimos crisis, qué hicimos cuando tuvimos crisis y vamos a hablar ese punto. Segundo, vamos a hablar cuáles son las etapas de las emociones cuando hay una crisis. que es normal, que nos sintamos con Harris Karatak, que nos sintamos a nosotras no nos va a pasar eso y hay una, hay una, hay unas etapas que nosotras las vamos a aprender durante el proceso. Vamos a aprender esta crisis, vamos a aprender cómo se vive a nivel emocional para no pensar que somos de malas ni para pensar que tenemos malas programaciones porque yo, como no sabía esto, no tenía esta herramienta, me tiré a la depresión y casi me quise, no mentira, yo no me quise suicidar, pero casi me, casi me enfermé, o sea, me, me, me dio depresión y pues qué más muerte que tener depresión, eso es estar muerto en vida, entonces yo ya me morí en vida y ya me morí y desaparecí. Cuando mi madre murió, reaccioné y me hice cargo de mi vida y aquí estoy, listo. Entonces, primero vamos a entender qué es crisis, tenemos una corona virus, o sea, la crisis nos está afectando la corona, que es el padre, que es la autoridad, que es por donde entra Dios y si hay un virus aquí, no entra Dios porque el cerebro, ahí le quiero explicar algo antes de seguir, porque tengo 45 días para explicar y necesito mostrarles algo, miren, voy a mostrarlo así, que es lo que yo estoy entendiendo, este es Dios, este es el padre, esta es la luz, este es el cielo, este es el todo, esto es por allá, que es que Dios es como, me da hasta pena describir quién es Dios porque no, no, no se puede describir, es como, como divino precioso, una divinidad, una cosa hermosa, divina, preciosa, o sea, no, no puedo ni pronunciar su nombre porque me da pena, Dios no podría describirte, es algo indescriptible, eres una energía, ni energía, perdón, me equivoqué, perdón, no te puedo describir, pero sé que existes, ok, y Dios es vida y Dios es dueño del futuro, ok, viene la oscuridad, viene el diablo, viene el virus, viene la muerte, viene la maldad, viene la enfermedad, viene la muerte, entonces yo tengo vida y tengo muerte, y la vida y la muerte existe, y existe el cielo y existe, pongámosle la tierra, y existe la luz y está la oscuridad, y somos duales, y para que nazca un hijo, tienen que haber dos, porque cómo van a ser un hijo si no hay dos, y yo soy hija del diablo, que yo no sé, pero bueno, nos sacaron de por allá del paraíso, y somos hijos de Adán y Eva según las escrituras, y entonces Eva fue infiel por allá con la serpiente, y nacieron los hijos, y los hijos nacimos dentro de nuestra semilla, hay algo que es malo, porque fuimos rebeldes, y no vinimos por aquí a sufrir, y entonces nacimos nosotros, porque hubo unas combinaciones, hay todas raras entre la luz y la oscuridad, esa parte, eso es cuestión chisme, ahora no, no sé, yo no estaba por allá, me estoy imaginando, resulta que, no sé si ustedes se saben, una parábola que habla del trigo, y que entonces el trigo lo sembraron, y que Dios sembró el trigo, porque nos iba a hacer a nuestra imagen y semejanza, y en la noche llegó el malo, la oscuridad, y nos metieron cizaña dentro del trigo, y entonces le dijeron a Dios, Señor, acabamos con todo eso, y Él dijo, no, no acaben, porque esa semilla, cuando crezca, después le quitamos lo malo, eso está en una parábola, muchachas, ustedes se la saben, no me acuerdo, porque no estoy mirando la computadora en este momento, sino que estoy hablando de las revelaciones que Dios está haciendo en este momento, Dios es así, mi amor, es que hay una conexión, tan lindo, yo lo amo, no, eso fue una parábola que leí hace muchos tiempos, demasiado tiempo, y es la parábola de la cizaña, cizaña y el trigo, y entonces al trigo que habían sembrado, le metieron cizaña, que es esta negrita que hay acá, pero si no, no estuviéramos aquí, entonces pongámoslo así, y nací yo, el hijo, porque siempre biológicamente se necesitan dos para nacer, o sea, no podemos nacer de uno solo, pero luego yo, Marimelda, yo soy el poder y la gloria, yo soy el alfa y el omega, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la, uy, ese yo soy me encanta, yo soy es divino, hay unos yo soy muchachas que vamos a trabajar en este reto, y yo sé que vamos a trabajar ese yo soy, muchachas, pilas pues que vamos a trabajar, Luisa, Ana María, Isadora, Luz, por favor, me ayudan con el resumen que voy a hacer, porque no tengo ningún resumen, porque esto no lo sé yo, simplemente estoy recibiendo información, son como revelaciones que nunca las había visto, nunca las había entendido, y apenas lo estoy entendiendo con mi cabecita de coquito que tengo, porque mi mente, mi mente es así, entonces, quiero que trabajemos esto, yo tengo a Dios, que es luz, Dios es el padre, Dios es autoridad, Dios es el todo, Dios es el dueño del futuro, Dios es una cosa divina, preciosa, Dios es las infinitas posibilidades que existen en el mundo, Dios es cuántico, Dios es presente, pasado, futuro, Dios es una cosa divina, preciosa, parábola del trigo, gracias mi muñeca hermosa, esa es la parábola, es la de María, que es esa belleza, listo, la cizaña vino, pero le dijeron a Jesús, le dijeron, no me acuerdo a quién, al que haya sido en ese momento, porque no me acuerdo el detalle, le dijeron, será que acabamos con ese sembrado, y él dijo, no, 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 ni riesgo, si esas criaturas son mías, si esas son criaturas, hijas mías, cómo las vamos a tirar, dejémoslas que nazcan, he aquí a la cizaña, envuelta en la serpiente, y aquí estoy, por eso es que tengo una carne tan difícil, por eso estamos haciendo ayuno, nosotras las mujeres del futuro, porque la carne, tenemos cizaña, y la tenemos que domar, y la tenemos que dominar, entonces, nació el hijo, y aquí está el hijo, y resulta, que para que haya una, entonces aquí ya hay una trinidad, pero la trinidad, el cuerpo, estos dos, sin este cuerpo, no, nosotras somos las que materializamos, nosotras somos las que creamos, nosotras somos las que estamos aquí, y entonces, yo soy la que decido, porque Dios me dio libre albedrío, yo soy, yo soy la luz, yo soy el alfa y el omega, yo soy, que también hay unos, una lista de yo soy, que vamos a trabajar, pero que no me lo sé tampoco, muchachas, porque yo no, no soy un libro, yo solamente estoy informando aquí que, que lo que amas es porque no tengo idea, acuérdense que yo no tengo idea, entonces, yo soy, yo soy la que, el alfa y el omega, yo soy, eh, la resurrección y la vida, yo soy, eh, que más era, el principio y el fin, yo soy, eh, yo soy, pero resulta que este yo soy, le dieron libre albedrío, muchachas, entonces, aquí está la luz, y aquí está la oscuridad, y yo decido, para dónde me voy, de estos dos, si decido, nacer en el espíritu de Dios, nacer, oiga pues, nacer en el espíritu de Dios, y no tengo sino un solo cerebro, ahí es donde viene lo más bacano, ahí vamos a unir la parte neurobiológica, está comprobado científicamente que no tenemos sino un solo cerebro para tomar decisiones, o usted decide nacer en el espíritu, irse con la luz, o usted decide irse para abajo, lo que pasa es que no lo puedo representar así, pero les voy a hacer un dibujo que, que tengo aquí en la cabeza. Muchachas, yo sé que lo que estoy hablando, eh, no lo he visto en ninguna parte, yo no he visto esta información, simplemente es lo que está dentro de mi cabeza, cuando tú tienes una idea, en el cielo, tú tienes una idea, y la plasmas en un papel, ahí estás materializando. Entonces, yo estoy materializando una idea, yo me estoy imaginando que, que Dios es como una cosa así, o sea, algo muy grande, no sé, que es así como de brillo, de luz, de, uy, eso es una cosa así muy, muy fuerte, ¿ok? Me estoy imaginando que aquí abajo estamos nosotras en la oscuridad, porque fuimos hechas con la cizaña y esas cosas oscuras, pero para que haya una creación se tuvieron que unir estos dos puntos, y si se unieron esos dos puntos hubo una línea recta, y esa línea recta soy yo, ¿qué es esa belleza? Muchachas, ay, no, yo quiero saber si están conmigo. Ay, qué emoción, o sea, que yo estoy acá, sí, usted está ahí. Y entonces yo recibo a Dios, porque si yo tengo esta corona, no, esperen, 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 todavía no, todavía no, esperen por partes, va a ir armando esto. Quiero saber si hasta aquí les queda claro, muchachas. Yo estoy emocionada, me está gustando esta vaina, me está gustando esta vaina, me está gustando esta vaina. Entonces, resulta, estoy andando, estoy yendo y cogiendo información, porque nosotros antes de nacer ya nos habíamos preparado y antes de esto Dios ya nos había dicho, bueno, pilas pues que ustedes van para el 2020 y van a entender, no entendí. No, la verdad no entiendo. Listo, yo le voy a explicar. Esperen, esperen, que es que no entiendo. Ah, pero es que se hizo. Espere, que es que tengo que mirar acá una cosa. No. Bueno, no, voy a explicarlo, Luisa. Voy a explicar aquí. Existe, existe Dios y existe la oscuridad. Y yo soy la unión entre la luz y la oscuridad, porque yo fui una rebelde. O porque Dios lo sembró según la cizaña, según la cizaña, según la parábola de la cizaña, que ahí ya está en Mateo 13, 24, 30. Según esta parábola, nosotros fuimos puros a la imagen y semejanza de Dios, pero por la noche llegó la cizaña, la oscuridad, y nos puso una oscuridad, que es la carne que somos. Y entonces ahí nacimos nosotros. Estoy hablando que me lo estoy imaginando así. Nacimos nosotros. Pero nosotros, Dios nos dio libre albedrío. Tampoco sé en qué parte dice que Dios nos dio libre albedrío, pero sé que Dios nos dio libre albedrío. Y nosotras somos las que rompemos, decidimos a través de la decisión en qué lado estamos. Porque mi cerebro funciona solamente de una manera. Es binario. O es en este lado o es en este lado. ¿En qué lado de la balanza usted va a estar? ¿Va a estar en el estado de la muerte? ¿Qué es la enfermedad? Porque si le pusieron una corona de virus, eso va para muerte, mi amor. Eso va para crisis. Eso va para, no, pues, de aquí para abajo, lo que usted quiera. Muerte. No tengo otra palabra. Según la parábola. Exactamente. Tiene que irse a la parábola porque si no es con la parábola no lo va a entender. Obvio que no. Usted tiene el cerebro a nivel neuronal, la corona, usted tiene que ponerse una corona. Se pone la corona de virus o se pone la corona de fe. Pero tiene que ponerse una de las dos. Y como el cuerpo es mío, yo decido. Porque esa fue una decisión que Dios me dio la oportunidad y me dijo, listo, hágale, vaya para la tierra, hágase de rebelde, haga lo que quiera. Ustedes, pues, decide si nace en el espíritu o se queda en la carne. Y si es en la carne, se pone la corona de virus. Y si es en el espíritu, se pone la corona de fe. ¿Cuál quiere? Yo voluntariamente me quiero poner la de la fe. Porque mi cerebro no funciona sino una estructura para el miedo y una estructura para la fe. ¿Cuál usted decide? Usted es la que decide. Aquí no hay nadie más que decida. Bancarrota, sí, otra bancarrota, listo, mi amor. Vea, yo ya he perdido todo en la vida. Que lo único que no quiero perder es mi vida. Ni mi cuerpo. Porque aquí hay vida. Y ¿sabe qué es la más bacana que hay aquí? Esto es vida eterna. Y esta es mi gran oportunidad para vivir y tener una relación con Dios en la vida eterna. Porque es mi decisión. porque él me dio el permiso de decidir. O se queda con la muerte. Y esa muerte también va a ser eterna. Porque resulta que usted tiene una oportunidad. Pero la decisión, mi amor. Vea, ¿sabe qué? Vea, le voy a decir una cosa. Esto tiene fuerza. Esto tiene poder. A ver, yo soy. Mar y Melda, pero si yo, ¿cómo voy a nacer? Si yo ya tengo 54 años, ¿cómo nazco? Usted nace por una decisión de nuevo en el espíritu. No importa. Eso también lo dice en otra parte. Pero puedes nacer en el espíritu de Dios mediante la renovación del espíritu de la mente y tú puedes nacer en el espíritu. Ah, esa es otra. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Bien. Y científicamente está comprobado que no hay sino una estructura neuronal. Entonces yo llego y rompo esto y entonces yo ya decido nacer en el espíritu de Dios y tener una relación. Y entonces el cuento es como siempre lo quiero yo, que yo quiero un final feliz. Entonces como yo sé que Dios es el dueño del futuro, yo le voy a poner un final feliz a esta película. ¿Les gustó, muchachas, la película que vamos a vivir? Vamos a vivir. Vamos a aprender cómo trabajar el yo soy y cómo tomar decisiones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al yo soy que Jesús decía. Jesús decía yo soy yo soy la vid. Porque la vid ¿Sí o no? Yo soy la vid. Porque la vid es que de una planta no puedes soltar la la rama porque la rama no crece sin la vid. O sea, la planta no crece sola y tiene que permanecer en él en el tallo para poder nacer para poder tener fruto. Entonces hay mucha información muchacha. Lo que pasa es que como yo estaba de niña rebelde obviamente toda la vida me ha gustado esta información pero estaba en el clóset salí del clóset ¡Ey, niñas! ¡Salgan del clóset! Me daba pena decir qué era de las hermanitas de las testigas de yo no sé dónde pero la verdad me encanta me fascina esta información y Dios es hermoso y Dios es divino y entonces yo me voy a poner la corona de fe porque Dios me dio a mí un espíritu de poder amor y dominio propio y ¿sabe qué? Tengo que aprender a tomar decisiones y entonces voy a tener la voluntad focalizada voy a tener la voluntad focalizada y voy a estar observándome voy a estar observándome y aquí con el ojo así chin, chin y voy a estar pilas pues ¿pa' dónde va mi amor? a ver ¿cómo así? venga pa' acá venga mi hija vamos a manejar las emociones espere un momentico que es que este cuerpo este cuerpito que tengo acá nosotros somos de carne y huesos carne espérese un momento espérese a ver que es que nosotros somos de carne y huesos carne somos cuerpo y tenemos un corazoncito y este corazoncito hay que trabajarlo mi amor porque tenemos unas emociones y tenemos que trabajar esas emociones y ahí viene la fórmula 4x4 y entonces vengo tengo el cielo y entonces ¿sabe qué? aquí estamos en la tierra mi amor y vamos a hacer la fórmula 4x4 porque es que la fórmula por 4x4 hay que usarla entonces vamos con la fórmula ah no porque la fórmula la tenemos vaya úsela una cosa es tener la fórmula y otra cosa es como la metralleta y un arma un antivirus a como era vacuna antivirus cuántica se la puede aplicar usted desde cualquier parte del mundo a la distancia que usted quiera vaya pues utilícela vaya pues aprenda a utilizar entonces que es lo que vamos a hacer aquí en este reto aplicar la vacuna la fórmula la fórmula oh ya entiendo vamos a aplicar la fórmula para perfecto perfecto listo ya estoy entendiendo entonces que más vas a trabajar marimelda no pues ve vamos a hacer como un pequeño resumen muchachas cuéntenme denme ustedes un resumen porque yo no tengo idea de es como este libro ah y también vamos a trabajar esta herramienta del libro vamos a trabajar este libro ay que pecado mi papá no le no le mandé la no le mandé papá estoy en sí pero no le mandé el taller ah que bueno señor estoy haciendo el taller es que me había olvidado mandarse ok en que iba marimelda ay me interrumpen dios mío ayúdame este libro es el que también vamos a trabajar porque aquí está la voluntad focalizada sí ah vean ya llegó don darío cardona don darío cómo está mucho gusto don darío vamos a trabajar este este y vamos a trabajar muchachas es que dios es muy lindo de verdad que a veces mire este libro yo no lo he leído uno sabe cuando leen un libro cuando no cuando las hojas están como estas este libro ha sido leído hasta acá esto no lo he leído yo no he leído no sé qué dice ahí porque así son los escritores escriben y no saben lo que escriben pero vamos a trabajar cómo se llama la vacuna se olvidó la vacuna se llama vacuna antivirus la vacuna tengo el antivirus ay cómo era antivirus cuántico Isadora sabe el nombre se me olvidó antivirus cuántico tengo el antivirus cuántico y como es cuántico usted está en México y usted se lo aplica mi amor entonces vamos a ver la percepción es la forma como ven las cosas a ver estamos en una crisis si estamos en una crisis muy dura muy difícil vamos a ver las etapas de la de las emociones listo vamos a entender cómo funciona mi mente cómo funciona mi corazón cómo funcionan mis emociones cómo funciona mente corazón cómo funciona el cuerpo cómo funciona el alma yo quiero esos cuatro códigos vamos a usar la fórmula cuatro por cuatro por cuatro por cuatro vamos a a usar la decisión porque yo soy la que decido yo soy la que decido en este cuerpo yo soy la que decido y entonces vamos a trabajar todos los yo soy de de Jesucristo porque me encanta porque yo lo amo porque yo soy seguidora de él y él nos enseñó esas fórmula mental cuántica vacuna antivirus cuántica exacto vamos a ir dándole nombres a eso listo vamos a trabajar la percepción es la forma como ven las cosas página ciento veintiséis del libro vamos a empezar a trabajar este libro aquí en la percepción es la forma como ven las cosas cómo tú decides ver la crisis como una oportunidad o como una tragedia como la muerte o como la vida como la luz o como la oscuridad como lo mejor que te pasó como una oportunidad grande para cambiar tu programación y para salir de nuevo a otras cosas y para usted diga ya usted decide entonces vamos a trabajar la percepción y la percepción tiene que ver con al trabajar la fórmula vamos a trabajar con los campos energéticos vamos a trabajar al trabajar con los campos energéticos trabajamos con el ADN cuántico con la reprogramación porque nosotras nos tenemos que reprogramar a nivel cuántico y entonces vamos a trabajar la conciencia y Dios es conciencia Dios eres hermoso qué belleza ay qué emoción y resulta que esta corona es conciencia la corona es conciencia mira yo no sabía ustedes sabían muchachas que la corona es conciencia ustedes sabían muchachas que la corona es el padre que la corona es autoridad que la corona es Dios que la corona es oh my god qué es qué es esa belleza qué es esa hermosura exactamente usted decide acuérdese que está la luz está la oscuridad y usted es el hijo y usted es la que con su decisión hace o no el equilibrio de la balanza usted mira a ver para dónde la voltea ay entonces Dios es y entonces conectamos el cielo con la tierra o sea que yo le pido información a Dios claro usted le dice Dios bueno mándeme pues nuevas ideas porque este es el nuevo futuro porque usted es el dueño del futuro y yo necesito que usted me mande nuevas ideas de cómo vamos a organizar esta economía porque es que yo ya no quiero caer más en bancarrota mi Dios y entonces Dios vamos a ver cómo organizamos para yo vender pues mis libros y vivir de mi talento porque esta es la nueva tecnología vivir del talento Dios y entonces yo quiero pagar mi renta con mi con mi conocimiento y entonces ay qué bacano muchachos ustedes no están muy contentas es la capacidad de recibir luz oh my god mira qué tan bacano entonces yo le voy a pedir a Dios que me dé revelaciones para yo bajar esta información aquí a la tierra y cómo mediante los libros entonces van a trabajar la conciencia sí vamos a trabajar la conciencia la conciencia está en tu área cognitiva del cerebro qué es esa belleza qué es esa hermosura o sea que nosotros vamos a trabajar a nivel biológico a nivel de neurociencia el área cognitiva del cerebro sí mujeres ay qué bacano con el área oígame Viviana excuse me Viviana excuse me ponga ahí en el cuaderno la percepción percepción y la conciencia ese va a ser un título que vamos a trabajar percepción y conciencia esas son palabras claves que nosotras vamos a empezar a utilizar entonces cuando tú estás en crisis no tienes conciencia cuando tú estás en crisis no sabes que existe Dios cuando tú estás en crisis crees que tú eres el dueño del oro y de la plata y resulta que el que es dueño del oro y de la plata es Dios entonces cuál es la crisis si el poder lo tiene porque es una nueva forma de ver las cosas ah ya entiendo o sea que la percepción es la forma como yo veo las cosas y yo ahora estoy feliz con esta crisis porque ya veo que mi trabajo tiene un fruto para eso me quebré hace 10 años para eso llene bancarrotas yo soy una experta en bancarrotas muchachas usted no está hablando con cualquiera usted está hablando con una mujer que ha perdido mucho dinero ustedes están hablando con una contadora pública titulada de la universidad autónoma latinoamericana entonces y con una escritora y con una que tiene conexión con Dios porque yo voy a abrir y voy a poner mi corona de fe por decisión ay que bacano y entonces donde se va a mirar eso en el ADN ay que chévere muchachas miren esto no no es que esto está esto está mi mandado a hacer antes de que tú nacieras yo ya te había elegido a ti y ahora le estoy viendo sentido a esta belleza de libro las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu ADN cuántico el mollo divino pecho mira 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 lo que hay acá que cosa más linda muchachas escriban esto la percepción es la emoción guardada en tu ADN cuántico en tus células en tus memorias esa información molecular donde tu tarea es poder cambiar la percepción integrandola para trascender y así elegir de manera consciente tus verdaderos deseos no way no way ay no muchachas este ayuno me está haciendo como mal tengo la cabeza así como abierta aquí Luisa somos diseños creados antes de nacer con propósito confirmado confirmado y reconfirmado o sea ay Luisa te hago una pregunta es que como como estoy haciendo ayuno y tú eres la que sabes de ayuno porque les confieso la verdad yo no soy ay otra cosa el ayuno la oración también va a ser una herramienta que vamos a usar el ayuno y la oración es una herramienta que vamos a usar es el vehículo para nosotros poder tener este pasar esta crisis ay claro no se le olvide acuérdese que la oración va a ser parte de eso entonces venga yo les hago como un resumencito de los temas que vamos a tratar la corona es la antena con Dios para recibir las señales ay si la tengo abierta oh my god yo no había entendido eso con razón usted decía que tiene uno que ayunar para conectar el espíritu oh my god oh my god no sabía bueno vamos a trabajar la corona de la fe vamos a trabajar la fórmula 4 4x4 vamos a trabajar la oración y la armadura de Dios no que pena que es que estoy dando muchachas bien vamos a trabajar la fórmula 4x4x4x4 la vamos a trabajar vamos a trabajar el vehículo de la fe porque el vehículo para llegar a Dios es a través de la fe que ahí es donde cruzamos esto aquí hay más códigos aquí que ni pa qué pero eso parece que me fuera a volar la cabeza vamos a trabajar la fe vamos a trabajar la confianza vamos a trabajar la certeza vamos a trabajar la oración muchachas la oración la armadura de Dios eso lo vamos a trabajar vamos a trabajar el ayuno que es lo que estoy haciendo hoy que por eso estoy como variando porque la verdad me siento con la cabeza como abierta así y me siento con mucha luz o sea yo sé que es la luz de acá pero hay una luz que es más fuerte nunca lo había vivido pero bueno yo estoy apenas aprendiendo a vivir no sé cómo funciona eso vamos a hacer el ayuno porque el ayuno en el ayuno vamos a trabajar la voluntad focalizada el dominio propio la voluntad y vamos a trabajar a dominar la carne mi amor aerte aquí la que manda soy yo no la carne y tengo un hambre pero tiene que esperar hasta las 2 de la tarde ok ok me gusta esto la corona es la antena con Dios para recibir las señales y las señales se dan por medio de revelaciones no se le olvide escriba en mayúscula revelaciones Dios te envía señales por medio de las revelaciones para que tú las materialices en la tierra y las conectes con tu corazón oiga mis que esto es muy muy bacano bueno vamos a trabajar ah es que aquí recibido recibo a Dios en la tierra muchachas que maravilla luego vamos a trabajar el tiempo porque el tiempo es una espiral el tiempo es una espiral vamos a trabajar el tiempo vamos a crear el futuro vamos a crear lo nuevo porque la estructura en que hemos vivido se cayó oh o sea este sistema económico no va a funcionar no 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 funciona más así usted va a tener que trabajar con sus talentos y si no vea se murió en serio mi amor esto es una nueva economía es una nueva economía donde vamos a trabajar primero el servicio con amor segundo vamos a trabajar la compasión tercero vamos a uy Dios mío no me quiero adelantar porque tampoco no sé tantas cosas vamos a trabajar a crear un nuevo futuro donde los talentos van a primar en su vida y vamos a hacer las cosas por amor y el dinero no sé cómo vas no sé cómo vamos a pagarnos no sé pero puede ser con dinero no sé hasta allá no sé porque quién va a pagar las facturas y no hay trabajo claro no no sé no me no me va a preocupar por eso ahora vamos a trabajar la respiración oxigenando las neuronas exhalando botando los virus porque precisamente el coronavirus es de vida y es que afecta los pulmones ahora no no sé por qué pero son como casualidades respire profundo exhale respire profundo exhale porque afecta precisamente la gente se muere porque le falta aire en los pulmones no entiendo nada pero no importa vamos a trabajar cuál era el otro cuatro respiro yo soy la que respiro que yo sepa yo soy la que tengo que respirar yo soy la que tengo que tomar decisiones yo soy la responsable yo soy qué bacano me gusta me gustó este cuadro yo sé que está muy enredado muchachas o sea esto es que lo he ido trabajando hoy durante el día porque he ido tratando de entender un poquito esto y bajando la información Dios nos dio el soplo de vida vamos arriba y cuando nos muramos así del virus entonces vamos y decimos espérate que con medio de la fe yo lo hago y vuelvo y lo bajo y así vamos a aliviar a nuestros hijos y así vamos a aliviar el virus y así vamos a vivir la cuarentena y así vamos a transformarnos y así vamos a sobrevivir con la corona de fe corona de fe corona de fe bueno mujeres miren que la cruz también está aquí miren qué belleza esto soy yo y la fe atraviesa esto es una belleza aquí hay muchos códigos secretos pero no no sé todavía o sea está el cuatro que es la cruz está el yo soy está la decisión hay muchas cosas que vamos a trabajar pero vamos por partes y lo más bacano es que tenemos para practicar este coronavirus cómo les pareció muchachas el cómo es que se llama esto la información bueno mujeres las que hicieron el ayuno quienes hicieron el ayuno hoy acuérdense que el ayuno y la oración es una herramienta que hemos utilizado aquí en la escuela cuántica mía para poder dominar la carne voy a trabajar con este si este nuevo reto está súper bacano vamos a trabajar el ayuno para poder dominar la carne porque acuérdense que la carne la cizaña y que Dios nos dejó nacer porque nosotros en vida teníamos la oportunidad de elegir entonces me gusta esa 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 parábola vamos a trabajar eso en estos días estoy muy contenta bendecida y agradecida le doy gracias a Dios por permitirme por permitirme entender muchas cosas y saber que esto es un plan saber que esto es un plan divino de Dios y que él no y que él simplemente nos dejó el libre albedrío y que él no castiga que él solamente permanece ahí para que yo decida y diga me voy contigo señor para la eternidad sabe que venga pues que yo lo sigo a usted hasta la muerte y la muerte cuando lo sigo a él se convierte en vida eterna entonces eso vamos a trabajar el ayuno con voluntad focalizada ese es otro título que vamos a trabajar vamos a trabajar el ayuno con voluntad focalizada vamos a tener un propósito porque donde tú pones tu energía pones tu atención ahí en el blog hay un una información para que se lean ese vamos a trabajar el ayuno con una voluntad focalizada me gusta ese título Ana María vamos a trabajar eso y bueno me gustaría como hacerme una corona de fe me gustaría no yo ya la tengo yo ya la tengo puesta estoy muy contenta estoy muy feliz estoy muy bendecida estoy muy agradecida Dios es divino precioso tengo mi vida tengo mi cuerpo a mí no me importa qué crisis o qué no crisis qué hay o qué no hay porque yo yo y si me muero como decía Luis ayer pues nos morimos y ya pero y si no nos morimos y Dios nos da otra oportunidad para vivir la vida desde otra perspectiva muy bacano la sangre de Cristo es la mejor vacuna contra el virus exactamente junto con la sangre de Cristo es la sangre es una vacuna cuántica porque la sangre de Cristo la sangre de Cristo es la vacuna cuántica es la vacuna antivirus gracias Luisa por por ponerme ese ese mensaje ahí la sangre de Cristo de Cristo es la vacuna antivirus cuántica si ven que la información la tenemos todas la sangre de Cristo porque cuando yo me levanto por la mañana y yo digo Señor cúbreme con tu sangre protégeme con tu sangre cúbreme con la sangre de Cristo para que todo me salga bien cúbreme con la sangre de Cristo es la vacuna cuántica ¿por qué? porque la podemos usar en cualquier parte del mundo en cualquier tiempo y porque es la que nos cobija y nos protege porque solamente con decirlo con fe funciona porque es un espíritu ¡ay! mira que bacano si es cuántica si me gusta la sangre de Cristo la vacuna cuántica el antivirus cúbreme Señor con la sangre de Cristo bueno muchachas las dejo que ya que ya que ya se me acabó el tiempo ¡chao! la acuérdense que la oración es a las 2 de la tarde voy a poner el link para que cerremos el ayuno y bueno tenemos que tener voluntad focalizada ese ayuno tiene un propósito y el propósito es dominar la carne porque de hambre no nos vamos a morir mi amor usted no se preocupe que ahí vamos a resolver usted tranquila solamente confíe tenga fe respire profundo todos estamos bien vamos a elevar el espíritu vamos a elevar la respiración no nos vamos a morir de asfixia no nos vamos a morir de nada de esas cosas chau chau chau